Quiero mandarle un saludo bien grande a Gabriela, la madre de lo más importante que tengo en mi vida Mi hija Valentina que la amo con todo mi corazón y esto es para ustedes Ahora que te vuelvo a encontrar sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad nos unió Y este amor que un día se fue lejos No es tarde para empezar, te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió, si en verdad no llevas adentro Quiero saber de ti, quiero saber si sientes ganas de continuar Quiero saber si estando lejos pensas en mi, nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mi, de todas las noches que me la solía pasar Mirando tu fotografía en mi soledad Y ahora nos cumbieron con las palmas arriba haciendo pa, 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 pa Quiero mandar un saludo bien especial a la persona que hace posible que sonemos como sonemos La super orquesta, nuestro querido Daniel Quiñones Gracias por el excelente trabajo mi hermano Te queremos loco, dale Cada mañana son los días en la cara al despertar Cada palabra que le pronuncie la hacía soñar No era raro verla en el jardín corriendo tras de mi Y yo dejándome alcanzar sin dudas era feliz Era una buena idea cada cosa sugerida Ver la novela en la televisión Contarán los dos, jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas terminarlas siempre en el sillón Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín Cuando a la tarde llegué a sufrir Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío la hará sufrir Me va a extrañar y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Y acariciar Y con mucho cariño para nuestro hermano Yoni Vallejo, su familia La gente de la carnicería Chabela Los infelizos Tulbo Club Y nuestros amigos de transporte, Jorjito ¿Cómo suena? ¡Dale, dale! Me voy a acordar de ti, querida Parece que no te olvidé Todavía Recordé aquellas horas Los besos que dejé en tu boca Y al amor que te entregabas Toda Y tú te fuiste Y hoy sé mi vida Desde ese día Desde ese día Lo supe más de ti Pero dejó el pie Iniscretamente Tu recuerdo Se opoderó de mí Y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar Otra vez Desesperadamente Y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar Otra vez Desde ese día Por favor Dos Dos Gracias por ver el video.